La Fundación de Software Libre Europa lleva desde 2001 capacitando a las personas a utilizar la tecnología de forma autodeterminada y en libertad. Al principio esto solo interesaba a unos pocos. Hoy es una preocupación generalizada porque la digitalización cada vez está más presente en la vida de las personas, en las empresas, en las organizaciones y en las administraciones públicas. Afecta cada vez más a nuestro entorno personal y a la sociedad en su conjunto. También aumenta el poder del software y la posible filtración de datos íntimos. El software puede determinar lo que se nos permite o no hacer. Puede provocar que perdamos nuestra libertad e incluso nuestras vidas. Por eso abogamos por limitar el poder del software privativo y en su lugar distribuir ampliamente el control y el acceso a través de software libre, también llamado software de código abierto. Muchos conocen el software libre como programas y aplicaciones útiles. Pero la idea subyacente es más amplia y ha resistido el paso del tiempo, permitiendo sistemas que son la columna vertebral de nuestro mundo digital. La diferencia entre el software libre y el privativo es que el software libre nos da cuatro derechos. Cualquier persona puede usarlo libremente, estudiarlo, compartirlo y mejorarlo. Un software desarrollado bajo una licencia libre puede utilizarse sin restricciones, en cualquier momento y lugar. Dado que todos pueden leer el código fuente, esto permite una mayor transparencia y puede conducir a una mayor seguridad. Permite un trabajo conjunto y universal ante problemas que afectan a la humanidad y compartir el software, debatir sobre él y mejorarlo colectivamente. Esta idea existe desde hace muchas décadas y este movimiento no ha dejado de crecer y evolucionar. La cantidad de personas que utilizan el software libre está creciendo y cada vez es más diversa. Y para que el proceso que da forma a esta tecnología sea más inclusivo, tenemos que fomentar nuestro respeto por los demás. Queremos que el software libre permita a todas las personas del mundo diseñar tecnología de forma conjunta, en un entorno autodeterminado y mejorar la participación democrática en la era digital. Pero sin perder como movimiento nuestros valores fundamentales. Usar, estudiar, compartir, mejorar. Para todos. Por cierto, este vídeo también ha sido creado con software libre.